UNEFONI LIMITADO PRESENTA Tiene un accidente el papá de Sofía Sí, se muere ¿Tenías dinero para el parto? No, todos mis compañeros del CEA Todos pusieron dinero para que esa niña pudiera nacer en el hospital No había ese día cuarto sencillo y me dieron la suite Y ahí me di cuenta que mi vida cambió Para mí Jonathan es y va a ser mi gran maestro Me falta al respeto con una agresión verbal Y me empuja Y yo al empujón respondo con un golpe ¿Sabes qué? Yo lo quiero enfrentar desde un lugar responsable ¿Tú, Fabiola, por qué permites esto? ¿Tú, Fabiola, por qué estás en una relación así? ¿Te amas a ti misma? ¿Tú, Fabiola, sabes lo que es el amor? Hola, pues un episodio más Con una gran amiga Llevamos muchos años de conocernos De querernos Tuvimos la oportunidad de trabajar Pues casi un año juntos Porque, bueno, evidentemente es actriz Es locutora, es conductora, es empresaria Eso es de las cosas que más quiero que conozcan hoy de ella Porque mucha gente no tiene idea Todo lo que ha hecho para llegar a donde está Seguro algunos nombres les van a sonar El azul tequila, la calle de las novias Agua y aceite Ladrón de corazones Duelo de pasiones Hasta que el dinero nos separe El juego de las llaves Ahora Masterchef Este, Cabo En fin ¡Fabiola Campomanes! ¡Tiqui-tiqui, Fabiolita! ¿Cómo estás? Feliz Feliz de estar aquí contigo La verdad es que siempre es un gustazo Compartir contigo Platicar contigo Porque esto yo no lo veo como ¿No? Que de pronto Sí, no, esto es plática, plática Es una plática siempre Es un gusto, de verdad De verdad Ahora sí que ¡Qué chico! ¡Ay, qué chico! ¡Qué chico! Es que cuando estábamos en el programa de radio Que hacíamos el programa de radio juntos En EXA Empezaba Fabiola a decir ¡Qué chico! ¡Qué chico! Pero ya la gente dice como Dime qué chico Dime qué chico, ¿no? Así es, así es Se volvió viral Fíjate, qué chistoso Nunca pensé Pues es que antes Aparte uno hacía las cosas Y como que no te fijabas Ni siquiera que Algo podría hacerse viral, ¿no? Sí Oigan, nos levantábamos tempranísimo Teníamos un programa Que empezaba a las 6 de la mañana Era una grosería ¡Qué difícil es la levantada temprano, ¿no? Y aparte no podíamos O sea Nos daba mucha hambre, ¿no? ¿Te acuerdas que sufríamos Como de que Teníamos mucha hambre Por despertarnos temprano Ese pretexto poníamos Es que nos despertamos A las 5 y media Hay que desayunar ¿Qué? Tortas de chilaquil Y todo O sea Era una engordadera eso Pero era una delicia Y la verdad es que Lo disfruté muchísimo Muchísimo Me gustó mucho La experiencia de radio Creo que aparte es padrísimo ¿No? Y la voz, ¿no? O sea Sí Eso me gusta Qué padre, qué padre Oiga, pues bueno A toda la gente que nos está viendo Hoy estamos tomando agüito Hoy nos vamos a echar unos cafés Ustedes tómense lo que quieran Ya saben Acompáñenos con algo Pásenla padre Este Prueben las tortas de chilaquil A ver Es muy de la Ciudad de México Pero la gente que nos ve En toda la República Y prácticamente en todo el mundo La gente de Estados Unidos Háganse una torta de chilaquil Con milanesa No tienen hiruera O sea, milanesa Así de cerdo Empanizadita Chilaquiles Y una torta Tú te la puedes hacer en tu casa Puta, es una fregonería Que aquí en México En el DF está muy de moda En la Ciudad de México Pero es delicioso Como la torta de tamal O la torta de tamal Exactamente La torta de tamal Pero pues ahí están Ahí están las tortas ahogadas Ahí están las ¿Cómo se llaman? Estas las de Que son las de León Las guacamayas Ah, las guacamayas Es una delicia Las de chicha Que llevan chicharrón Y aguacate Provecho a todos Te da cosa el chicharrón Me encanta el chicharrón En todas las presentaciones Ah, qué bien Qué bien Qué bien ¿Cómo que te da cosa? Soy más de chicharrón No, yo dije Me da cosa el chicharrón No, lo hiciste No, no, el chicharrón Riquísimo A mí fíjate que el chicharrón Sin albur me gusta duro Pero aguado no O sea, ya sabes O sea, la verdad Cuando lo hacen así como en salsa A mí así no me gusta A mí me gusta O sea, esa consistencia Como aguado Blandengue Ajá Eso no No te gusta nada Nada blandengue Nada blandengue La verdad es que Oye ¿Qué les digo? Pero sí te cuesta trabajo Comer cosas aguadas Totalmente No lo soporto O sea La textura No me gusta Sin embargo El aguacate Es como de una textura Mantequillosa Porque me decían ¿Pero por qué entonces el aguacate? El aguacate Soy de las personas que Amo estar con una persona Que no quiere aguacate Para que me lo den todo a mí Ok Porque siempre te chiquitean El aguacate En todas partes Entonces yo amo el aguacate Pero no Definitivamente El chicharrón guango no Y lo demás guango Tampoco 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 Oye Tu papá Era cubano Español Y tu mamá Mexicana ¿No? Ajá Bueno Mi papá Mi abuelo Era de Santander Mi abuela De Canarias Y mi papá Según yo No estoy muy segura Si nace en Cuba O se van todos A vivir a Cuba Me imagino que después De la guerra ¿No? De haber sido Sí Oye ¿Y tú sientes que tienes Algo cubano O algo español? ¿Qué? Definitivamente Pues el sabor ¿Sí? El sabor O sea Eres muy bailadora Soy muy bailadora Y bueno Siempre me dicen Porque ya sabes Que tengo un derrier Creo que si lo has checado Alguna vez O lo has visto Alguna vez Por ahí Pero por supuesto Ah bueno Pues ese dicen Que es como más Más cubano No fue solo de trabajo Y de gimnasio Y tal Sino lo tenías En la sangre ¿No? Sí Natural Oye Pero bueno Entonces tu papá Mexicano Perdón Español Cubano Y tu mamá 100% mexicana Mexicanísima Sí ¿Viviste con tus papás De chiquito O tu papá no estaba O cómo fue? Viví con mi mamá Viví con mi mamá Mi papá tenía otra familia Mi papá estaba casado Y tenía su familia Y pues él vivía Con su esposa Y mis medios hermanos ¿Lo veías o no? Sí Sí lo veía Lo veía bastante seguido O sea No como un papá Que vive en la casa Pero también Como que cuando Estás creciendo También A veces no te das cuenta De tantas cosas ¿No? Claro Y creo que también Las generaciones De mi papá Y mi mamá Fueron generaciones Que desafortunadamente No tenían muchas herramientas Como para poder ser Quizás ¿Cómo decirlo? Sin que se oiga mala onda Pero pues bueno Más honestos También creo ¿No? O sea Sobre lo que estaban viviendo Sobre lo que estaba pasando En sus vidas Y que Y justamente Que sus hijos No cargaran con eso ¿No? Claro Pero hoy entiendo Que Que nosotros No somos nuestros padres Que no tenemos por qué Repetir Ciertas conductas Porque a veces Decimos No bueno Es que mi papá Era un gruñón O era un golpeador Y entonces Yo soy una persona violenta Pues creo que todos Tenemos la oportunidad Todos los días Y a cada momento De cambiar Y de ser mejores Y no es que yo Juzgue a mis padres Sino que hoy Yo puedo ver Que Que ellos no tenían Las mismas herramientas Que yo tuve Por supuesto Yo hoy tengo Otras herramientas Y tuve otras herramientas Y Y pude hacer las cosas Digamos que un poco mejor ¿No? Y que estoy en esa búsqueda Todos los días Por ser mejor persona Y por ser Mejor en todos los aspectos De mi vida Y Y quizás Siento que Que mis papás Pues no No tuvieron Esas herramientas Habían muchos secretos Más que nada ¿No? Como que antes Guardaban muchas cosas Tanto las mujeres Como los hombres ¿No? Los famosos secretos De familia Exacto Oye bueno Vengo de un secreto De familia Oye Y el 70% De todo el mundo Yo también Yo también Yo también Oye vivías Con tu hermano Con tu mamá Y tú ¿No? Tu hermano Es también fruto De tu papá Y de tu mamá Sí Ok Mi hermano Tres años Más grande Que yo Ok ¿Cómo se llamaba Tu hermano? Amador Igual que mi papá Amador Igual que tu papá Amador Y tú El más grande Que tú El tres años Más grande Que yo Ok Dormían en cuartos Separados Dormían en el mismo cuarto Dormíamos en cuartos Separados Pero Fíjate que yo Tenía un Sí tenía un rollo Con Que no me gustaba La oscuridad Que le tenía mucho miedo A la oscuridad Entonces Yo en cuanto Mi mamá Se metía a su cuarto Yo me escapaba De mi cuarto Y me iba A meterme A la cama De mi hermano Y dormía con él Agarrada Del dedo chiquito ¿Cómo crees? Ah sí ¿Tú te sentías segura En el momento Que lo tuve? Sí Sí La verdad es que Amé muchísimo A mi hermano Tuve una Muy 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 Bonita relación De hermanos De las Digamos que de las Que de las No sé si No me gusta decirle Pérdidas Pero ausencias En esta vida De seres que sean Pues que ya no están En este plano Y que se han tenido que ir Creo que Pues la persona Que más falta me hace A la que más extraño Es Es a mi hermano A mi carnal Que me encantaría Poderlo tener Hoy conmigo Y me encantaría Poder Este Pues no sé Compartirle muchas cosas Que en algún momento No tuvimos Y que hoy Las pudiera Las podría disfrutar Con él ¿Qué te daba miedo De la oscuridad? Ya sabes En la oscuridad Cómo se ve Los árboles ¿No? Las sombras de los árboles Y todo esto Yo no sé Si estaba muy Era muy fantasiosa Ajá Porque creo Que creo que tiene Que ver con eso Que tú creas ¿No? O sea Como ciertas historias Y entonces Tú creas Me sirvió muchísimo Porque años después Mi hija Yo nunca he visto Ni veo películas de miedo Ni nada de eso Yo tampoco Porque justamente digo ¿Para qué necesidad? ¿No? O sea ¿Qué necesidad de estar sufriendo? Y luego ir a apagar Y luego apagar Todas las luces Y quedarte solo así Ahora estoy todo asustado ¿No? Qué flojera Entonces no No fui de esas personas Que veían Este La gente disfrutaba mucho Eso sí Cuando saben que eres Una persona miedosa Disfrutan mucho Hacerte estas bromas ¿No? De la oscuridad De asustarte Y todo eso Entonces También padeces eso Y eso lo padecía En mi adolescencia Y luego ya También de grande De hecho También con Con mis amigas En alguna ocasión Me dejaron ahí En un Este Era como un Club de golf Pero de noche Y también le tenía miedo A la naturaleza En la noche Y te digo Que tenía que ver Con los árboles Y las sombras Que se generan En la noche Y ahora Que vivo sola Porque la verdad Es que siempre viví O con mi familia O con mi hija Entonces Pues cuando eres la mamá Como que no tienes Mucho tiempo De estar ahí De que yo ando De miedosa ¿No? O sea A lo mejor sí Pero los hijos No se dan cuenta ¿No? Te los llevas Acompáñame ¿No? Yo lo voy a jugar Para que no les pase nada Exacto Y los traes contigo Y la verdad Dios ni cuenta Saben que tú Estás llevándotelos Porque quieres que te acompañen ¿No? A la cocina O cosas así En fin No quiero que se queden solas En el cuarto Vente Sofía Vente Así algo así Y pues ahora que vivo sola Porque ya Sofía ya no vive conmigo Pues la verdad Es que yo estoy Súper a gusto En mi casa Le dejé Pero desde antes De que se fuera ella Dejé de tenerle miedo A la oscuridad Pero te estoy hablando De que le tuve miedo Muchos, muchos, muchos años ¿Te hicieron alguna broma Muy pesada Muy complicada Que digas Hijos de su madre ¿Qué te hicieron? Es que mi hermano Era tres años más grande que yo Y también eran otras generaciones Era otra manera En la que crecimos Con Sin herramientas Sin las herramientas Que tenemos hoy Porque hoy en día No sé si te pase a ti Pero creo que ya Todo lo que uno dice Es muy incorrecto A los tiempos Que estamos viviendo ¿No? Bueno, pues mi crecimiento Con mi hermano Fue súper incorrecto Éramos O sea Él me hacía bromas pesadísimas Me metía en una maleta Y me tiraba Era como tipo wax Así Pero eso Que fue un programa Que hicimos hace muchos años Este Me metí en la maleta Y me tiraba por las escaleras A mí y a otros Los clósetes Ya ves que tenían Unas puertitas arriba Como maleteros Ah, pues de ahí Nos subíamos Jugábamos a la casita Y de ahí Tírate a la cama Y si no alcanzabas La pinche cama Te rompías Los chico antes Sí, sí O sea A eso jugábamos Jugábamos a meterle A los calcetines De ellos De hombres Otros calcetines Jugábamos así A pegarte A pegarte Eran los juegos Mi hermano Era una persona Que le gustaba muchísimo Jugar a pegarte No sé si sigan Siendo así los niños Pero Como que es muy de hombres Y como que era muy normal O sea, yo crecí En ese ambiente ¿Sabes? O sea Y yo lo veía muy normal Yo no decía Ay, mi hermano Solo me quiere Yo al contrario Si él ya no quería Si yo lloraba Me decía Si lloras Ya no vas a jugar conmigo Entonces yo Me aguantaba ¿No? Y eres muy física O sea Eras y eres Física de Ah, que si te gustan Las luchitas Porque ahorita me acordé De los calcetines Y sí me acuerdo Que eran unos calcetinazos Durísimos Durísimos O como los limonzazos Y todas esas cosas A todo eso jugué con él ¿Y si eres muy física? Pues era así cuando O sea En mi adolescencia Pero no Ya no Ya no No, no, no Ahorita imagínate Te le pones así a alguien ¿Y cómo? Y además O sea Ya no Ya tienes al menos Otras herramientas Y te das cuenta Que pues eso Pues no Así no era ¿No? Nunca ha sido la novia O la pareja Porque luego de repente Hay un tipo de mujer Que es muy llevada ¿No? Es como Ay, ya cabrón Ándale Y que te pegan Y O sea No, no Que te pegan jugando Evidentemente Ni siquiera soy Ni de tocar físicamente Ni de Ni de Aunque yo sea mal hablada Ni de decir groserías Aprendí que Creo que las groserías Pues está bien Y puede ser divertido Pero creo que después de que Uno las ve tan Las normaliza tanto Que a veces cuando estás con una pareja Si tú normalizas el que yo te diga Ay, qué pendejo eres O sea El día que tú y yo No estemos bien Sí, sí, sí El pendejo no te va a sonar igual Sí Entonces eso va a generar Que eso pueda escalar A otros niveles Donde nadie quiere ir ¿No? Nadie quiere estar Y creo que es una falta de respeto Pues fuerte Porque O sea A mí no me gustaría Que mi novio me dijera Qué pendeja eres O ¿Sabes? Entonces Sí, estoy de acuerdo Y además cuando pasas esa línea Es tan difícil regresar O sea, dicen Porque es que como lo normalizas Claro Como dices Yo hablo con groserías todo el tiempo Y puedo decirle a mi novio A mi novia groserías Pues a mí A mí, por ejemplo Perdón Sí No, no soy de las que Le guste hablar con groserías Para su Y eres touchy Eres esa Pareja Que le gusta tocar Que le gusta que la agarren Sí, soy cariñosa Para mí eso es ser cariñoso Sí Estar agarrando Sí ¿Qué es lo que más te gusta Que te haga tu pareja No hablo sexualmente Sino cariñosamente Que me abrace Para mí los abrazos Son súper bonitos ¿Te gusta que te abracen Por enfrente? ¿Te gusta que te abracen Por atrás? Me gusta que me abracen Por enfrente Ok Y me gustan mucho los abrazos Oye, me regreso A la etapa de la infancia ¿Cómo te llevabas con tu mamá Ya cuando empiezas En la pubertad En la adolescencia? No me llevaba bien con mi mamá La verdad es que No me llevaba bien con mi mamá Ni en mi infancia Ni en mi adolescencia Me llevé bien con mi madre Ahora me llevo excelente La amo con todo mi ser Obviamente Pero tuvimos que enfrentar Tuvimos que trabajar Nuestra relación Y enfrentar ciertas cosas ¿Te regañaba? ¿Cómo era? Sí, sí ¿Te castigaban? ¿Qué te hacían? Me castigaba Me pegaba Entonces ¿Con qué te pegabas? Pues con lo que encontrara Sí Era esa generación De que ¡Ah! ¡Tap! ¿No? Un tarro de crema O sea Lo que hubiera A este ¡Ay ya! ¡Cállate! ¿No? Y pues ¿Dónde te? Esquíbalo Porque si no O sea Se desesperaba mucho Fíjate que esa época Pero aparte Ella viene de una O sea Ella también fue educada Sí Yo por eso no juzgo Lo que vivieron Nuestros padres O la educación Que recibían Porque no tenían Las herramientas Y porque también Por lo general Pues venían De una familia igual O peor O todavía más violenta Todavía más agresiva ¿No? O sea Con castigos Que ahorita O sea Te puedes quejar En derechos humanos Si ves que tratan Así ¿Sabes? No, no, no No hay necesidad De De esta violencia ¿No? Yo me acuerdo Que yo llegaba A las casas Y decían ¡Ay qué educadito Jordi! Y decía yo ¿Cuál educadito? Si me traen A control remoto O sea Me volteaba a ver Y era como Puta madre Yo además de los ojos Decía Los codos Las manos El cierre Me metí la mano En la nariz ¿Qué hice? O sea Mi mamá sí me veía Y con una mirada Yo me ultracuadraba ¿Tú te cuadrabas o no? Sí Muchísimo Sí 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 Y obviamente Y tampoco También fue una niña problema No sé si por lo mismo Porque también uno va generando Su 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 manera de defenderse ¿No? Y quizás Lo reflejas en la escuela Lo reflejas a lo mejor Siendo una niña problema Una niña que Con una conducta Yo tenía muy mala conducta No me gustaba estar en las clases Me volaba a las clases Hacía cualquier cosa Para no estar ¿Sabes? Para no cumplir Con la autoridad Ni con las reglas Ni con nada ¿No? ¿Te acuerdas de alguna cosa En la escuela Que hayas hecho Que digan No, ahora sí Fabiola se la voló Ah, pues incendía El bote de basura Del laboratorio De química y biología Eso es típico ¿No? Así como de Como que Como que una de las básicas La básica La chincha abajo El ruido de las gasolinas ¿Y te corrían? Me iba Sí, sí me corrían Pero muchas veces Te suspendían No, me llegaron A suspender Pero yo siempre Inventaba Era muy Este Te digo que era Muy fantasiosa Entonces yo Les inventaba Que mis papás Estaban divorciando Y que Mi papá Maltrataba a mi mamá Y entonces Eran puros cuentos chinos Porque nada que ver Mi papá Ni vivía en la casa Mi papá Nunca Yo escuché Que tratara mal A mi mamá O sea Pero yo inventaba eso Como para ver si así Se apiadaban de mí Y no me corrían ¿No? Y oye Y tu papá Me decías que no vivía contigo ¿Era algo que se manejaba normal? ¿Era algo que te decían? Oye En algún momento Tu mamá te dijo Mira tu papá Tiene otra familia ¿Cómo se manejó eso? No Que me decían Que mi papá Trabajaba Este Que Que viajaba muchísimo Trabajaba mucho fuera Y pues yo Pues ok Tampoco como que Cuestionabas muchas cosas ¿No? Lo que te decían Tus papás Eso era la verdad Absoluta ¿No? Y además Si no Con esas mamás Imagínate Si con los ojos Nos controlaban ¿Y cuándo te enteraste Que él tenía otra familia? Como a los Ocho o nueve años Ajá ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? Pues sí Porque es que Mi papá Compraba el súper En este lugar En la naval Un lugar ahí En la condesa Y trabajaba para ellos Les surtía Porque él surtía Él se dedicaba A la importación Exportación de vinos Y entonces Me acuerdo que mi mamá Como que vio su coche Y como que se paró Porque yo creo que Quería cacharlo en algo Y pues sí Lo cachamos Pero juntas Sí Estábamos mi hermano Mi mamá y yo Y lo cachamos Justo de donde Nos fuimos a esconder De ahí salió mi papá Con las dos Hijas De la última mujer Con la que mi papá Estuvo Y estaba embarazada De mi hermanito Chiquito De mi medio hermano Chiquito Entonces Pues ahí nos dimos cuenta Ya como que ahí Se abrió más la plática Porque O sea Mi papá Tenía su primer familia Que eran todavía Que eran mis medios hermanos Mucho más grandes que yo ¿Los primeros? Los primeros O sea Tu papá Tuvo Pues varias familias O sea Su familia Y otras Otras Este Familias Que él Pues decidió tener En su vida ¿No? Y tu mamá Te lo sentó Te sentó en la casa O sea No, no, no Nada Nada Madres ¿Sabes qué? Nada Nada Qué fuerte ¿No? Sí Y algún día Tu papá te dijo Nada Nadie me dijo nada Como si O sea Es como Ya lo vimos Ya tal Todo sigue normal Nada más que ahora Sé la verdad Nada Fue durísimo En ese momento Porque De verdad Nadie habló conmigo Ni mi mamá Ni mi papá Es la primera vez Que me lo pregunta alguien Nunca nadie me lo había preguntado Pero no Nadie habló conmigo No Es Es cañón Porque en serio O sea En la vida Vamos La mayoría de las personas Tenemos muchas historias Y mucha vida Porque la vida es así Como dices tú Ni tenía las mismas herramientas Ni tal Muchos elementos Un papá Una mamá Cada quien con sus historias Su vida Sus traumas En fin Entonces Y hay cosas que uno va cargando Y luego en la vida Tienes que ir resolviéndolas Trabajando Y como tú bien dijiste al principio Uno no se puede Amarrar a las cosas Que hicieron tus papás Sino más bien tú Trabajar por las tuyas Y para adelante Totalmente Porque creo que aquí Digo Cada quien yo respeto Lo que piense Cada quien Respecto a la vida O a esta experiencia Yo veo esta experiencia Llamada vida Como Es algo que Vienes tú A experimentar Tú y solo tú Y con Las herramientas Creo yo Que vienen siendo Todas las Las adversidades Pero también las experiencias Y las situaciones Y circunstancias Que se van presentando En tu vida Y también con ese papá Y esa mamá Y esos hermanos Y realmente Yo creo que cuando uno Llega a tener A generar esta conciencia Ya desde el momento En que te vuelves Más consciente Y que empiezas A darte cuenta Que en esta vida Existen muchas herramientas Pues ahí ya no puedes Culpar tampoco A tu pasado Sí, no, por supuesto Cada vez creo menos En eso En el También el estar rebuscando Tanto el trauma ¿No? El que Ay, es que me traumaron Y entonces Vete al trauma Y entonces Es seguir dándole vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas A los traumas De tu vida Y por qué no Vivir una vida plena Y dejar de estar Pensando en el pasado Todo el mundo Está con este El tren del mame Del ahora ¿No? O sea, solo por hoy O el Por ahora Pues es que la verdad Sí O sea, no tienes más tiempo No sabes en tu O sea, qué va a pasar mañana Pero qué flojera Estar viviendo De todo tu pasado Y de que si tus traumas Porque aparte Cuando te das cuenta Es como cuando Desenmascaras un monstruo Cuando en el momento Que sientes que Ay, es que ahí viene Ay, es que siento que Siento que la energía De quién sabe quién Está por allá Y te rehúsas a voltear Y a verlo ¿No? O sea, ¿qué hace uno Cuando tiene miedo en la cama? Se tapa ¿No? Cuando agarras y dices A ver Vamos a ver qué hay ahí ¿No? Cuando agarras Y enfrentas Lo que sea que haya enfrentado Ya Eso Se desvanece Deja de existir Y creo que también Pues creo que también Puede uno lograr Hacer eso Con los traumas ¿Sabes? Claro, por supuesto Oye, y este ¿Conociste alguna vez A tus medios hermanos? Más adelante Sí, los conocí Cuando mi papá Estuvo enfermo Y cuando mi papá Fallece Pues mi papá Estuvo unos días Antes de morir En el hospital Y yo fui a verlo Al hospital Y obviamente ahí Vi a todos mis hermanos Y ahí los conocí a todos ¿Y hoy Tienen relación con ellos? Muy vaga Fíjate que muy poca Y creo que Y creo que Tiene que ver conmigo También, ¿no? Creo que de pronto No sé Como que Como que no sentí Como que me dolía mucho No poder entender El El haber tenido Una mejor oportunidad Con mi papá ¿Sabes? Y eso me dolía Y entonces Como que de pronto Cuando algo te duele Como que dices Híjole, mejor Mejor no lo sigo experimentando ¿No? Porque cuando te hablan De una persona Que Que es una maravilla Y que es un papá Súper cariñoso Y que es un papá Súper dedicado Y demás Y dices Chale, qué mala onda Yo no Yo no Yo no conocía a esa persona Yo conocí a un Señor Que me traía Muchos regalos Que Que sabía Que Que pagaba los gastos De la casa Los gastos de mi escuela Pero que no fue Esa persona cariñosa ¿No? Que no Que no estuvo ahí Para mí Una temperatura Una gripa Una ¿Sabes? Entonces como que No supe cómo manejarlo Y aunque Me brindaron mucho cariño O sea Sobre todo Víctor Manuel Mi hermano El chiquito Este No supe cómo manejarlo La verdad es que Como que yo misma Dije Este Prefiero Seguir mi camino Así sola Fíjate que Ahorita que te escuche Que te empiezo a conocer Un poco más Porque nos O sea Te quiero mucho Nos conocemos No tanto como yo quisiera Pero nos conocemos Bastante bien Y es lindo Escuchar Y conocer Cómo se ha formado La Fabiola Que yo conozco No Porque yo te lo he dicho Muchas veces Yo te admiro muchísimo Y a diferencia quizá De cómo mucha gente Te admira Por el trabajo Por la actuación Por el profesionalismo Por muchas cosas Que has hecho Yo por ejemplo Hay una etapa Que cuando la conocí Me empecé a enamorar De 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 los logros Y de cómo sales adelante ¿No? Me acuerdo que una vez Me platicaste De que a los 15 años Pues quizá por la relación Con la que llevabas en tu casa No sé Decidiste salir de tu casa Pero me encantó Porque yo siempre Yo siempre te veía Echada para adelante Pero no sabía Dónde se había sembrado esto Y dónde había empezado esto ¿Cómo fue cuando te fuiste? ¿Te fuiste que a los 15 años? A los 15 años Ok ¿Por qué te vas de tu casa? Porque no me llevaba bien Con mi mamá Y porque Porque no me llevaba bien Con mi mamá Porque Para ese entonces Ya era yo una persona También con Con una actitud Pues también Violenta ¿No? Entonces Y Y Y no sabía Porque no registraba ¿No? Que era eso Ni entendía lo que era eso Y Y pues también Si eso es lo que aprendes Y lo que Claro También te va forjando ¿No? Entonces si era una persona Como Como de gritar O de lo que sea Entonces yo no quería llegar a Ya había llegado a gritarle A mi mamá Yo no quería llegar a los golpes Con mi mamá Imagínate Además somos de esa generación Que decían Y me levantas la voz Porque se te seca la mano ¿No? Quien se atreva a tocar A sus padres Se le seca la mano Y Y pues sí ¿Y te fuiste? ¿A dónde? Y que un día le dijiste Mamá me voy O te fuiste sin avisar ¿O cómo fue? No, no, no Dejaste una nota No, se lo dije así de frente ¿Me voy a ir? No nos llevamos bien Ya te grité Me caes muy mal Yo ya me voy Ya no quiero más Ya no quiero más ¿Qué te dijo ella? Porque las mamás siempre es como Ah, sí Te vas a ir Órale, va No creo que dures ni un día En la calle Ok Y nunca más volví Nunca regresaste De ahí para acá 15 años Hasta la edad que tienes hoy Oye ¿A dónde te fuiste? ¿Te saliste? A ver, perdón Te salí ¿Te saliste y a dónde fuiste? Mira, vivíamos en Puerto Vallarta Y la verdad no teníamos ¿A tú vivías en Puerto Vallarta? Sí, mi mamá también Vivíamos las dos allá ¿Me regalas un Kleenex? Claro, corazón Perdón Y este Y pues nada Vivíamos ahí Y no tenía dónde ir Porque no tenía amigos Ni nada Y estudiaba Y pues nada Me fui a buscar trabajo Porque llevaba 100 pesos nada más Y pues para el mediodía Ya no llevaba nada Porque ya era lo que me había alcanzado Para una torta y un refresco ¿No? ¿De chilaquil? No Y me acuerdo que había Un anuncio de De Una marca que se llamaba Scorpio Como de suéteres delgaditos Y bueno Ahí decía Se solicita vendedora Y yo dije Ah, pues yo creo que esto Sí lo puedo hacer Y entonces Me metí Y la gerenta De la tienda Me recibió Muy amablemente Me ofreció trabajo Me dijo Que hiciera Me puso a doblar Y hacer como cierto inventario Y al final De la tarde En día en la noche Cuando íbamos a cerrar La tienda Me dijo Pues si quieres Te llevo a tu casa Le dije Es que no tengo casa A ella le mentí Le dije No tengo casa Me vine de mi casa Me salí de mi casa Y me vine A Puerto Vallarta Porque si yo le decía Que mi mamá vivía ahí Te iba a llegar a tu mamá Entonces yo le dije No, entonces yo me vine De la ciudad Pero en paréntesis En la tarde Mientras doblabas Los suéteres Y estabas haciendo El inventario No pensabas No mames Ahorita que salgan No tengo a donde ir Sabes que Jordi Hay muchas cosas En mi vida Que he pasado Que cuando me preguntan ¿Cómo le hiciste? ¿Qué pensabas? Y eso La verdad Ni me acuerdo Ok No tengo Es como si no tuviera Registro de eso De ese momento Y para mí Es como si He vivido Cosas y situaciones Que O sea Las recuerdo Y cuando las recuerdo Son tan lejanas a mí Que digo No ¿Cómo le hice? No tengo ni idea Ok Entonces bueno Te dice Te llevo a tu casa Le dices No tengo casa Me vine a Puerto Vallarta Y Me dice ella Mira pues yo tengo Un cuarto Este De servicios Y no te importa Te puedes quedar A dormir ahí Y yo pues Claro que no me importa Por supuesto que no Y me fui a dormir A su casa Y me levantaba Súper temprano Para hacerle Lo que yo sí sabía hacer Porque mi mamá Y mi abuelita Eso sí me enseñaron A limpiar Bueno Perfectamente bien Yo creo que por eso Tengo este Exacto De limpiar De la limpieza Entonces Me despertaba A limpiarle su casa Porque pues Era lo único Que yo sabía hacer Y era lo único Que yo podía hacer Pues para que ella No me sacara de su casa O sea como para pagarle ¿No? De alguna forma Ajá Y también me llegó A decir Oye ¿No quieres agarrar Una manzana Un plátano Lo que sea? Y sí Yo agarraba ¿No quieres desayunar algo? Y yo No gracias Te agarro una manzana Y eso era lo que comía ¿Dónde desayunabas? ¿No desayunabas? Y comías Ahí afuera Salías Y ya te ibas a comer A algún lugar No tenía No manches ¿Pero todavía no te pagaba O qué en la tienda? No pues te pagan Hasta la quincena Me tuve que esperar Quince días Pero mientras Pues comía Una manzana Un plátano Madre santa ¿Y no hubo un día Que dijiste Ahora si tengo mucha hambre? Sí ¿Pero no le decías? No O sea eres dura O sea eres muy firme contigo Y es No quiero dar más problemas Ni pedir más De lo que ya me están La calle te enseña eso también Cuando realmente Estás en la calle Cuando realmente O sea Pues no te vas a doblar Tampoco ¿No? Ya estás ahí Hay que aguantar Y sabes que son quince días Pues son quince días ¿No? ¿Tu mamá no te hablaba? O sea no sé si había celulares No había celulares En ese entonces No sabía dónde estabas Y no pusieron una alerta Ámbero No No También te voy a decir algo Muy fuerte para ti Y seguro Tu mamá también Le estaba pasando aceite Porque si no sé Dónde está mi hija Ya el enojo Y los gritos Y todo Que muchos vivimos Después de dos Tres días Se bajan Sí Seguramente ella estaba También así como Fabiola ¿Dónde está? Estoy preocupada ¿Nunca te dijo Nada de eso? No Fíjate que no O sea lo hemos hablado Pero lo hemos hablado Como desde otro lugar ¿Sabes? Como de Del pedirnos perdón Pero ni siquiera No No llegar a tanto detalle No Te invito a los 15 días Trabajando ¿Te hiciste buena Con los suéteres? Fíjate que más que eso Encontré otro trabajo Que me estaba mejor Porque en ese entonces Estaba de moda El tiempo compartido La venta de tiempo compartido Entonces Había unos Los Outside ¿Cómo se llaman? Los OPC Se llamaban Y ellos Haz de cuenta Que te agarraban En la calle Había unas Como unos stands En la calle Y te agarraban En la calle Y te decían Agarraban parejas Y Oye mira Te invito a un desayuno Y en el desayuno Estaba el liner Que era el que alineaba La venta Que les hacía el recorrido Por el resort Y luego ya venía El closer Que era el que cerraba La venta ¿No? Entonces Cada uno de estos De estas personas Tenían un porcentaje De esa venta Y de llevarlos ¿No? En caso de que se cerraba Exacto Y lo de los suéteres Lo dejé Por la paz Porque eso me daba En el departamento La persona con la que Me tocaba compartir Nunca llegó Entonces no compartí Departamento con nadie Me tocó tener El departamento Que era el de la empresa Para mí sola Y en la noche Trabajaba en un bar Que todavía existe Hace poco Que fui a Puerto Vallarta Le dije A mi pareja Con quien estaba yo En ese momento Que hace Hace unos Hace como seis meses Fuimos Y le dije Oye ¿Te importaría Si vamos al centro De Puerto Vallarta? Es que quiero ver A ver si está el bar Donde yo trabajé De mesera Y me dijo ¿Cómo? ¿Trabajaste en mesera? Entonces ya le hice Todo el cuento Y cuando le empiezo A contar todo el cuento Me dice Pero por supuesto Que sí vamos Y me tomé una foto Porque se llama El bar Ándale Y está en la playa Los muertos Y ahí Éramos puras meseras Mujeres Y ahí trabajé Ok Oye a ver Varias cosas La primera quincena Que te dan En los suéteres Ahorita ya me voy Para allá Pero la primera quincena En los suéteres Que tuviste Las tuviste Pasando dura ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste a comer? ¿Qué compraste? No Súper Súper Bien Porque era un bar De puros gringos Entonces también Los gringos Como tipo Carlos Anchar Exacto Están más acostumbrados A las meseras Y no te faltaban Al respeto Ni nada Y pues también La verdad es que Era bien trans Entonces ¿Te quedabas Con más propinas? Me quedaba Con los cambios No regresaba Los cambios De las cuentas Las propinas A veces le subía Un poco A la bebida O sea Les decía Que salía más cara Pues sí O sea No es Yo lo digo Y me muero de risa Y digo Pues era robar Pero yo lo veo Como que Pues también es la Sobrevivencia En ese momento Sí ¿Nunca tuviste Un problema con eso? De que alguien Dije Oye A ver ¿Qué pasó aquí? Me metieron Sí Tuve un problema Pero tuve un problema Porque Es horrible Pero luego Los hombres Son bien cabrones Este Perdón Pero sí Hay muchos Que sí lo son Hay otros Que no Qué bueno Qué fortuna Yo también Amo a los hombres No tengo O sea No soy de estas personas Que están en contra Para nada Creo que hay muchos Hombres maravillosos Pero hay otros Que son unos cabrones Y Estaba Me acerqué a la mesa Y desde que me acerqué A la mesa Era una mesa De varios hombres Y me empezaron A hablar bajito Y te hablan bajito Para que tú te acerques ¿Sabes? Y nosotros Vestíamos Pues en Vallarta Con una minifalda De De este De jeans De estas De mezclilla Y una camiseta blanca Y me empezó A hablar bajito Y no sé qué Y cuando ya me acerco Me metí una garlanda En nalga Y pues yo me puse Como loca Me volteé Y o sea Me le fui encima Y pues me sacaron Cargando de ahí Y me corrieron O sea Te le fuiste encima De golpes Pero ¿Cómo es posible? O sea No el gerente O sea Diciendo Oye Me estaba tocando En ese entonces No Fíjate O sea Si me gustaría Que también Mucha gente Entendiera que En ese entonces No era así En ese entonces También El que El que ganaba Era el cliente Y Ay te agarró la nalga Era como Ay te agarró la nalga ¿Qué tiene? Claro ¿No? Es como Si 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 te agarró la nalga No tuviera nada de malo ¿No? Claro O sea Qué bueno que los tiempos Han cambiado Qué bueno que hoy También las mujeres Podemos hablar De ciertos temas Y que Y que podemos Podemos denunciar ¿No? A la gente de trabajo O al cliente Si te trata mal Lo que sea ¿No? Antes Antes valía gorro Oye Bueno a ver Me regreso Entonces Este Ya acaba Lo del bar Todo este asunto ¿En qué momento Entras a la televisión? Ah pues Al sea A estudiar Pues porque después Este Me Me doy cuenta Como que ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Voy a ser mesera? ¿Voy a ser qué? Y Le hablo por teléfono A mi mejor amigo Y él Pues platicando con él Me dice ¿Por qué no te vienes A mi casa? Mi mamá Te recibe aquí En mi casa ¿En México? En México Y yo dije Bueno Pues me voy a su casa Llegué a su casa ¿Cuánto sería esto De que te salga de tu casa Como un año? Más o menos Ok ¿Habías hablado con tu mamá En medio? No Wow No, sí, sí Sí, sí Sí nos habíamos visto ¿Le hablaste alguna vez Para decirle ¿Estoy bien? No, no, no No, pero como Vallarta estaba muy chiquito Entonces se enteró Ok Y todo Que allá andaba ¿Y te fue a buscar? No Ok Bueno En fin Llegas a Ciudad de México Llegó a la Me dice Vente a mi casa Mi mamá te recibe Y su mamá Era La secretaria De Víctor Hugo Farrell Cuando Víctor Hugo Farrell Mandejaba Televisa Ok Que era él ¿Te acuerdas? Que él tenía su oficina Y no sé ¿Te tocó esta etapa? No, no me tocó esa época Pero sé que era importantísimo Sí Entonces Pues estaba Olga trabajando ahí Y entonces Olga Cuando yo llegué a vivir a su casa Que Olga es la mamá de mi Amigo De mi amigo Que le mandó todo el cariño a Olga De verdad Qué mujer Y la verdad Le agradezco muchísimo Porque me recibió en su casa Y porque me brindó su casa Y todo Entonces Bueno, ella me dijo Aquí ¿Qué te vas a poner a hacer? Aquí te vas a tener que poner a hacer algo O te metes a las clases de cocina macrobiótica Porque sabía que me gustaba la cocina O te metes al centro de educación artística Y yo dije Bueno, pues de la cocina macrobiótica Al centro de educación artística Pues creo que está mejor lo del centro de educación Pero tú ni pensabas ser actriz Ni nada Entonces Me meto a estudiar Al centro de educación artística Y ahí me doy cuenta Que toda la niña problema Y todos mis traumas Y todos mis rollos A través de la actuación Que me vuelvo una persona Como bastante O sea Como que permito Mostrar Cosas que yo traía adentro A través de la actuación Pero yo lo que estaba haciendo realmente Era una catarsis ¿Sabes? Sacando todo lo que traía Sacando todo lo que traía Y pues ahí me dicen que era buena actriz Y dije Ah, no Pues de aquí me agarro Esto soy Esto soy ¿Y te sentías mejor cuando sacabas O hacías una escena O llorabas? O sea, como de Ah Sí Entonces, pues La verdad es que ahí es cuando me empiezo Empiezo a tomar las clases Me empiezo a dar cuenta Que eso me apasiona Y se volvió mi gran pasión en la vida Y pues lo que Lo que hoy hago Amo mi trabajo ¿No? Entonces Pero así empezó No fue que yo dijera Ay, es que yo quiero ser actriz ¿No? De todas las cosas que has hecho Porque además eres muy empresario Te lo vamos a platicar Yo me acuerdo cuando pusiste una clínica De este Tratamientos Eres muy movida Muy movida Eres muy buena vendedora Siento que te gusta No, no siento Te gusta vivir bien Y has trabajado para que te vaya bien Eres muy independiente De todas las cosas que has trabajado Lo que más te gusta Es actuar O sea, es estar enfrente de la tele Sí Más que vender Sí Porque también eres buena vendedora Pues mira, la verdad es que a mí me encanta La actuación Una vez que estoy enfrente de una cámara Que estoy haciendo lo que me gusta Me encanta O cuando estoy en el teatro Esos nervios del teatro De que se te voltean las tripas Y que no sabes si se te va a olvidar o no Y que entras al juego Y en el momento que entras Es ese rush delicioso Que pocas cosas en la vida Creo que te provocan ese rush Creo que Alguna vez escuché por ahí Y creo que Es muy cierto O que va mucho conmigo Que Los actores Somos unos junkies De nuestras emociones Y sí Nos encanta ese rush De sentirlo todo ¿No? Lo difícil es Que el otro día estaba platicando Con mi Con Verónica Mi doctora Mi terapeuta Que 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 tanto estudio había De De que tanto O sea El cerebro No va a identificar Si yo estoy actuando o no ¿Sabes? Entonces Que tanto eso me puede afectar a mí Ajá Como Como ser humano O sea El estar trayendo Ciertas emociones O ciertas sensaciones Desagradables A mí No lo había pensado Sí Entonces Si lloras todo el día O gritas todo el día Te peleas todo el día Pues algo está pasando En tu cerebro Que está creyendo que es real Claro Porque pues Lo que los actores hacemos Es tratar de interpretar Un personaje Con la mayor Credibilidad Y habemos Quienes Trabajan O sea Existen Estas formas O con la técnica O con la vivencia ¿No? Claro Pero Pues o sea ¿Qué pasa con Con la persona? Sí Exacto Psicológicamente Con todo este trip De que de pronto Pues es un juego Estás actuando Sí Pero ya lo traes Ya lo traes ahí Todo En rol ¿No? Sí Oye ¿Y te ha afectado? O sea En algún momento No lo sé Le estaba preguntando Porque yo no soy De las actrices Que dice Ay me llevo al personaje A la casa Y la verdad es que Hay muchos personajes Que también Tampoco ¿No? O sea Bueno Con todo respeto Yo digo Pero hay gente que dice No es que me quedé Con el personaje No sé ¿No? O sea Como que es Pero Si estás jugando O sea Si estás apretando botones Y haciendo cosas Con tus emociones Constantemente Y de hecho Te gusta ¿No? Te gusta estar generando Que si estás enojado Que si estás llorando Que si estás esto Y hay personajes que Y sobre todo Los que vives en el teatro ¿No? Donde si estás Tienes ese tiempo Para poder generar Toda esa emoción Y llevarla hasta su clímax Y todo eso Eso pues en la televisión Pasa poco ¿No? La verdad Oye Cuando entras al CEA Y estás en todo esto ¿Siempre has sido Una chava guapa? O sea ¿Siempre fuiste Tan guapa Como te conocemos? Mira Yo siempre fui La chava Que desde Ahí Crecí en la colonia San Rafael Y desde Desde el barrio Siempre fui como La buenona ¿No? O sea Eso sí fui La cachona La buenona O sea Así es como me catalogaban ¿No? ¿Y eres una persona sensual? O sea Una persona Yo creo que Si te dicen eso Y si es algo que Que recurrente O sea Es recurrente en tu vida Y te lo dicen Y te lo dicen Yo nunca Es algo que me he sentido Creo que mi sensualidad Viene O sea Desde adentro ¿Sabes? Es algo que Que yo soy Pues o sea No es que Lo esté estudiando O que lo quiera hacer O sea Así es parte De tu esencia ¿Nunca tuviste Algún problema De abuso De ataque? Porque también Una mujer guapa Y que además Es sexy Bueno sexy Me refiero Como eres tú Buenona O no sé Con buen cuerpo Este Puede tener Ciertos peligros Acosos Y tuve Sí Sí tuve ¿Te acuerdas Alguno que haya sido Complicado? Pues sí Sí fue complicado El que haya sido Fue complicado Vivido situaciones Bastante Fuertes Y pues Nada Aquí estoy Sale adelante ¿No? Pues al final También eso es lo que te hace ¿No? O sea Lo que te hace la vida Y te va forjando Y Y no Pues igual Y vives Mucho tiempo También Con un trauma ¿No? Que afecta Que es lo que De pronto Creo yo Que Que cuesta Mucho Trabajo Que los hombres Entiendan ¿No? Que no es una Creo que lo que estamos Viviendo hoy en día No es una guerra De las mujeres Contra los hombres Que sea mal Interpretado Mucho Pero El día Que los hombres Entiendan Que El El miedo Que nosotros Podemos sentir De caminar De caminar Solas en la calle A cualquier hora Del día Porque ya no es Si quieres Que antes En la noche A cualquier hora Del día De ser Intimidadas Con una mirada Con una O sea Es Es realmente No lo entienden Porque nunca Lo han vivido Y no lo van a entender Quizás Y les cuesta Mucho trabajo Ser empáticos Ante eso De que llevamos Toda nuestra vida Con miedo Y eso Y eso es horrible Y para todos Los hombres Que todavía No lo entienden Y que tienen Hijas Y que vienen De una mujer Ojalá Que lo entiendan Porque así Vivimos las mujeres Con miedo Con miedo Porque A ustedes Que es lo peor Que les puede pasar Que les den Un cristalazo Que les quiten La cartera A nosotras Que es lo peor Que nos puede pasar Que las maten Que es lo que Lamentablemente Está pasando Que nos maten Después de que Nos violen Y nos dejen tiradas En una En una En donde sea Eso es Terrible Claro Eso es terrible El vivir con eso El ser una Sobreviviente De una De una violación Pues tampoco Es como Hay mucha gente Que lo supera Hay mucha gente Que se queda Años ahí Trabajándolo Hay mucha gente Que lo sigue trabajando Hay mucha gente Que le afecta Su vida sexual Para toda la vida Entonces Y Y el abuso sexual Hacia la mujer O sea Si yo te contara La cantidad de mujeres Que hay Que quizás no lo hablan Porque aparte Este tema De que te avergüence Aparte tendría Que darte vergüenza Que un cabrón Vino y abusó de ti Cuando parte El tipo O sea En que sociedad Vivimos Hasta donde Hemos permitido Que los hombres Lleguen Pero bueno Ese es otro tema Eso Quizás Lo hablaremos En otro momento Pero si no Qué bonito Poder vivir En un país O en un lugar Donde Las mujeres Estemos a salvo Y nos sintemos libres Y podamos salir A la hora que sea Y vestidas Como queramos Y que no vengan A estar jodiendo ¿Sabes? A estarnos viendo De cierta manera Es muy molesto Yo si he parado En seco A un hombre Que se me estaba volteando A ver Qué bueno que la gente Me ve con este carácter Y con esta cara Porque son pocos Los que me han faltado El respeto Gracias a Dios Ojalá Ojalá que cada vez Sean más mujeres Las que Se inspiren ¿Cómo dices tú? Primero los hombres Que tenemos que Entender Bueno la verdad No me meto Dentro de ese grupo Pero de respetar Pero que además Las mujeres Cada vez Tengan más Ese carácter Para poder seguir siendo Exactamente Quien eres Como quieres ser Sin que nadie Te tenga que Estar persiguiendo Haciendo sentir incómoda Si creo que es muy Y creo que tienes Mucha razón Que los hombres Como no lo hemos vivido Y no lo sentimos No tenemos un parámetro De lo duro Que puede ser Hacer sentir incómodo A alguien Y me da mucho gusto Que lo digas Y estoy seguro Que a mucha gente Le está haciendo sentido ahorita Y le está haciendo eco En su casa Y ojalá que estas palabras Están diciendo Entre muchos esfuerzos Y ponerles un freno Cuando decían Es que antes Es que así nos educaron A esta generación Era El hombre llega Hasta donde la mujer quiere Y tú le pones un freno No Aprendan a controlarse ustedes Si estás viendo Que una persona No te está O sea En qué momento De pronto leen Información que no viene al caso Tú puedes ser una persona A lo mejor Libre Y por eso eres alegre Y por eso eres sonriente Y quizás yo te agarro Y te digo Jordi Y no sé qué Y tú ya estás pensando Me agarró la rodilla Quiere conmigo No cabrón No O sea Es como Y no tengo por qué O sea Tú aprende a controlarte Yo no tengo por qué Aprender a controlar a nadie Yo me controlo a mí Yo me pregunto Y digo Bueno es que parecen De verdad Animales Y ni los animales Hacen eso O sea Se levanta una mujer Inmediatamente Y ya es un rollo cultural Se levanta una mujer Inmediatamente Se les va la mirada A las nalgas Y nosotras Vivimos con eso Yo no sé ustedes Como hombres Cómo se sentirían Si nosotros Todo el tiempo Les estuvíamos viendo Los huevos Y o sea Es incómodo Claro Es incómodo Está cañón Pero bueno Qué bueno que aquí estamos Estamos Aquí estoy Estoy viva Que no No me tiraron A ninguna A ningún basurero Este Y puedo contar Esa historia ¿No? Gracias Gracias por la Por la confianza Oye Y voy a cambiar Un poco de tema Entras a Empiezas en el C Empiezas a trabajar Te va todo esto bien Pero Te dan tu primer Tu primer papel Muy importante Pero creo que En ese momento Te embarazas ¿Eres como 19 años? Tenía Exacto Tenía 19 años Tenías un novio Con quien me imagino Que estabas Tenías una gran relación El papá de mi hija Y pues ya Y pues Ahora sí que ahí Me ofrecen Creo que era Se llamaba La última esperanza Y la Y la producía Eugenio Cobo Y pues no No me dan el personaje Porque yo estaba embarazada Y yo decido Vivir mi embarazo Y Me voy a mi casa A vivir tu embarazo A vivir mi embarazo Y a Pues también como que De alguna manera Pues como que Me cerraron las puertas Televisa Cuando vieron que Cuando vieron que Yo les dije Que pues Que estaba embarazada Y que Entonces como que Dijeron Bueno y entonces Porque le estamos pagando Una exclusividad A ella Hace lo que se le da la gana Te quitaron la exclusividad Entonces otra vez Complicación Porque Porque pues Estabas todavía Chica Estudiando Me imagino que Económicamente Todavía no estaba Súper estable ¿No? Me acaba de graduar Y pues nada Este En ese momento Vivía con mi mamá Y con mi hermano Me los traje a vivir Conmigo Y me quitan La exclusividad Y tengo entendido Que lamentablemente Tiene un accidente El papá de Sofía Sí Y se muere Y pues Un desastre Una tragedia ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Cómo saca uno Fuerzas para Poder sacar adelante Tu embarazo Y al mismo tiempo Saber que una relación Que tienes Fantástica Con alguien Que amas? Pues mira A mí un día Me preguntó Mi hija Que Que por qué Yo era O sea Me lo preguntó Desde un lugar Como más serio ¿No? Desde ¿Por qué crees tú En Dios? Y pues Yo le contesté Lo siguiente Que por qué Por qué ser una mujer De feo Por qué ser una mujer Creyente Porque Cuando viví Justamente eso Y Y Y te duele tanto Como dicen Estas canciones De boleros Y estas canciones Románticas Pero te duele Y te cuesta respirar Cuando hay un dolor Más allá de ti Ya no Que ya no Ya no te puede O sea Yo nunca he sentido Un dolor más grande Cuando te duele tanto Y que no sabes Cómo vas a salir de ahí Que no sabes Qué va Qué vas a hacer Para Pues para vivir ¿No? Porque Y estaba yo embarazada Y yo me acuerdo Que le pedí a Dios Que si había sido Su decisión Que si me había jugado Chueco ¿No? Porque pues Si estaba enojada Con él Y Y te lo juro que Empecé a sentir consuelo Empecé a sentir paz Y por eso creo en él Porque no me No solamente porque me acompañaba También No sabía en ese momento Que iba a ser niña Pero Que me acompañaba Este bebé Que venía yo Que tenía dentro de mí Sino porque de verdad Empecé a calmarme Empecé a Empecé a A sentir Consuelo Y a sentir paz Y desde el momento Que nació mi hija Para mí Cambió mi vida Por completo Entonces Como que Vi la luz ¿No? Digamos que vi la luz Sentí la tranquilidad Sentí el amor Sentí muchas cosas Y para mí Eso fue Pues también Dios ¿No? La fe ¿Te acuerdas Cuando viste por primera vez A Sofía? Sí ¿Cómo fue? Ay no Pues la verdad Es que aparte De que me dio mucho sentimiento Que me dijeran Que era niña Fíjate 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 las cosas Que uno piensa ¿No? Yo decía Es que no te puedes dormir Vela, 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 vela Porque no te la vayan a cambiar Era lo único que pensé Que no me fueran a cambiar A mi hija ¿Tenías dinero para el parto? No No Y fíjate ¿Cómo piensa uno eso? Porque efectivamente Cuando a veces Uno no tiene dinero No sé Porque uno siente Que hasta Las cosas peores Te van a pasar Que no va a dejar de pasar Que ya Tu vida está destinada Para 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 que te pasen Cosas Pinches ¿No? Y te lo juro O sea La veía Y yo era así De que Ay que no se te olvide Su cara Que no te la vayan a cambiar Que no te la vayan a cambiar O sea ¿Sabes? O sea Tenía miedo De que me fueran A quitar a mi bebé Y no No tenía dinero Para el hospital Entonces Mis amigos Del CEA Me ayudaron Mi comadre Y Tatí Eran Mi comadre Y Tatí Es Madrina de bautizo De Sofía Que era mi mejor Amiga Y mi compañera En el CEA Eduardo Santa Marina Jorge Almeida Todos mis compañeros Del CEA De mi generación Consuelo Todos Todos pusieron dinero Para que Esa niña pudiera Nacer En el hospital Y fíjate Desde ahí Me di cuenta Que mi suerte Cambió Porque Porque pues Obviamente A mi nada más Me alcanzaba Para pagar Un cuarto De los sencillos Y me Y no había Ese día Cuarto sencillo Y me dieron La suite Y me dieron La suite Y ahí Me di cuenta Que mi vida Cambió Pero sí La verdad Es que sí Desde entonces Me empezó A ir bien ¿Sabes? Me empezó A ir bien En la vida Todavía tuve Otras cosas Que pasaron Pero Pero digamos Que Que fue mejor ¿No? Yo siempre Se lo cuento A Sofi Siempre se lo conté A Sofi Porque Sofi Vivió Digamos que Otra vida Completamente ¿No? La La puse a estudiar En la mejor escuela De México ¿No? Ella sí estudió En la mejor escuela De este país ¿No? Con compañeros Que Pues que también Este Tiene muchas oportunidades Muchas oportunidades Que yo no tuve Y Pero siempre le dije No puedes olvidar De dónde vienes Y no puedes olvidar Quién es tu madre Y no puedes olvidar Que Que yo Pues No tenía dinero Ni para Ni para el parto ¿No? Y ya déjate tú El parto La ropita ¿No? Sí Había gente Que me regalaba ropa ¿No? De que Tu bebé Acababa de nacer Y Y me mandaban la ropa Y me mandaban el columpio Y Y yo no me avergüenzo Al contrario Yo estoy súper 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 agradecida Y súper Contenta De De tanta gente buena Que se cruzó En mi camino Hubo gente mala También ¿No? Como el Por ejemplo El El doctor Que El doctor Que Me ayudó Al parto Y luego Se las quiso Cobrar ¿No? De verdad Que hay Te digo Hay gente Muy Pinche Mala En este mundo ¿No? Pero bueno También hay gente Muy buena Yo Yo Te lo juro Que Que entre más Te escucho Más te respeto Y brindo Como es No Cual pena Al contrario O sea No me avergüenzo Más bien Yo creo que Es de sentirse Muy orgulloso De cómo Has salido adelante De cómo sola Te has enfrentado A las cosas De cómo Has tenido ayuda De gente Que te quiere Y cómo has salido adelante Porque la vida Que has podido Generar Porque es una situación Complicada El papá no está El papá lamentablemente Fallece Tú tienes que sacar A tu niña adelante Tienes 19 años Me imagino que no Tenías tanto apoyo En ese momento De tu mamá Por lo que me habías dicho O sea Sacar adelante Y sacar adelante A una hija Una vida Una carrera Y además Que todos Admiramos Lo que has hecho No man O sea Al contrario Yo creo que Es un gran orgullo Y por eso Tenía tantas ganas De platicar contigo Porque como te lo dije Te conozco Y de solo Que te conozco Te respeto Y yo creo que Eres un gran ejemplo Y sé que no se trata De ser ejemplos En la vida Sino De poder compartir Lo que somos Para que otros Podamos Aprender Y crecer ¿Me explico? Todos nos vamos A enfrentar A adversidades En esta vida Claro Todos Y las adversidades Nunca van a ser Las que nos van a definir Nos va a definir Cómo las enfrentamos Cómo salimos de ellas Adelante Cómo tomamos eso Nos podemos quedar Ahí años O podemos aprender De esa lección Y sacar Darle la vuelta Y sacar el mejor provecho Hasta de lo malo Estoy de acuerdo Oigan Por cierto Antes de seguir Con la entrevista Voy a recomendarles Algo que les va a servir Para ahorrar En estas vacaciones Por supuesto Estoy hablando De lo bueno Bonito Y un ephone ilimitado Para que hagan Lo que hagan En estas vacaciones Estén comunicados La pasen Increíble Imagínense Van a poder hacer llamadas Enviar mensajes Navegar en internet Y disfrutar De sus redes sociales Ilimitadas Hasta por 30 días Y solo con activar Su equipo Con un ephone ilimitado Está increíble Bueno yo voy a ir Acabando la entrevista Para arrancar Las vacaciones Con todo Así como yo creo Que deben de ir ustedes Ahora Ya lo saben amigos No lo olviden Y pónganse pilas Con un ephone En estas vacaciones Volvamos a la entrevista Que la verdad Está más interesante Que nunca Así es que Pero por favor recuerden Que para consultar Coberturas Tarifas Términos Y condiciones De esta promo En un ephone.com Ahí está toda la info Que necesitan Ahora sí Regresamos a la entrevista Oye pero te fue muy bien Digo difícil al principio ¿No? No sé que difícil Sé que difícil al principio Muy difícil al principio Pero mira Ahora sí Como dices Ya voy de bajadita Porque me acuerdo Que Azul Tequila Fue la que tuviste Que ver con Christian Bach Azul Tequila Fue la que Para mí Siento que la que Hizo un nombre ¿No? O sea la que hice mi nombre Y la que La gente Tuve más proyección Y donde ya la gente Me ubicó ¿No? Y de ahí Pero empezó a ver Una y otra Y otra Y trabajo Y no la verdad No parabas Y luego conducciones Luego Big Brother También Hice de todo La verdad es que creo Que yo sí tengo una carrera Que he hecho De todo Sin miedo a nada Y sobre todo Una No le tengo miedo a nada Me gusta probarme En distintas cosas Y dos También Es una persona Que siempre lo he dicho Yo trabajo Donde hay trabajo Y tampoco Es como que tuve No sé Mucha gente cree Que a lo mejor Somos millonarios Los que trabajamos En esto Y que nos va increíble Pero quizás Ganas bien un proyecto Y luego te esperas Un año Para hacer otro proyecto Entonces tienes que ser Como bastante administrado Y también O sea Como actriz Por ejemplo A mí no me fue De que una tras otra Y una tras otra ¿No? O sea Hacía una Y luego a lo mejor Me agarraba una gira De teatro Y cosas así Pero sí he hecho La verdad es que sí he hecho De todo En programas De baile Reality de baile Reality El Big Brother Reality de cocina O sea No sé que me falte hacer ¿No? Revistas Esta revista Para caballeros Que hice varias ¿No? Hice Hice 10 años después La Fue muy bien Yo me acuerdo Cuando salió la primera O sea La verdad no recuerdo Cuántas hicieron Pero sí me acuerdo Que cuando dijeron Este Fabiola Campomán Está en Playboy Fue una locura O sea Una locura De que le fue muy bien De que se vendió increíble Es que aparte tampoco En ese Fui como De las primeras Que en ese momento No se atrevían a hacerlo ¿No? ¿Qué costó trabajo hacerlo? Fíjate que me costó trabajo Hacerlo En el sentido que Que Pues O sea Mi primer desnudo Me costó trabajo Hacerlo Por las creencias Sociales Y por El prejuicio Que existía Y porque a eso Me tuve que enfrentar Porque Mi carrera Realmente Empezó en el cine O sea Yo empiezo A trabajar Cuando yo me gradúo Del CEA Y esto Y cuando pasa Que me embarazo Y eso Pero después Yo empiezo a trabajar En cortometrajes Hago un cortometraje Con Con Bruno Vichir Hago otro cortometraje Con Demian Vichir Que fueron premiados Hago una película Que se va al Festival De Berlín Que fue Francisca O De Que Lado Estás Se llamó Entonces Yo hago eso Y mucha gente Defendía Yo si me desnudo Pero en cine O solo si el personaje O sea Yo dije Que tiene que ver Una cosa con la otra O sea Yo necesito Y aparte Yo dije Yo necesito dinero O sea Yo necesito dinero Yo tengo una familia Que mantener Y yo quiero A mi hija Darle la mejor educación Y habrá quien diga Ah le das la mejor educación Saliendo en pelotas En una revista A mi que no me importa Claro Porque aparte Sabes que Para mi El cuerpo es hermoso Siempre lo he dicho El cuerpo es hermoso Lo que tú veas De mi cuerpo Ese es rollo tuyo No es mío Si tú me ves con morbo Tú me puedes ver con morbo Vestida o sin ropa Este es tu problema No el mío La verdad Entonces Creo que Me enfrenté Había muchos prejuicios Sobre todo Porque aparte Después de que hago Esta revista No me llamaron A hacer más cine Ok O sea Si afectó En ese momento Hoy no afectaría O sea Hoy no Hoy no afectaría Pero en ese momento En ese momento Si Si afectó Y mucho Y en la tele ¿Te siguió yendo bien? En la tele Si Mejor O sea Como que Mejor que en el cine Pero en el cine Yo tenía Prácticamente Me hablaban Para todos los que Estén En el cine Ok Oye Y dime una cosa Cuando una mujer Digo Eres una mujer Muy guapa Y Sin embargo ¿Hace cuánto tiempo Hiciste lo de Playboy? Hace 15 años 20 años No La última fue hace Yo creo que como 8 años Ok Y la anterior Fue 10 años antes Estamos hablando De hace 20 años La primera Cuando ves la primera Hoy en día Bueno me imagino Que evidentemente La tienes en tu casa Este No es como también De mucho orgullo Decir Wow Que mujer tan linda soy Que guapa me veo ¿Sabes en qué me ayudó? Pareciera que no Pero A darme más libertad ¿Sabes? A darme más libertad Y a darme una Una libertad Y una Como un amor propio Porque también Una como Conexión con tu cuerpo A veces nada más Tenemos el cuerpo Y lo vemos como El vehículo Para andarlo aquí Por la vida Y me dio a lo wey ¿No? Porque luego no lo cuidamos Exacto Como lo debemos de cuidar Pero esa conexión Como de O sea la gente No está Bueno Existen los nudistas ¿No? Pero la gente No anda en pelotas Por la vida Y que andes en pelotas Pero que realmente Reconozcas tu cuerpo Como algo hermoso Y que digas Ay Qué lindas mis piernitas Qué bonitas O sea Que no estés Criticándolo Todo el tiempo ¿Sabes? Creo que A mí cuando hice Esa revista Obviamente Yo dije No quiero que haya nadie Solamente el fotógrafo Solamente estaba el fotógrafo Que fue Uribe Santana No Fue Adolfo La primera Fue Adolfo Pérez Huitrón Que fue Y estaba él Y el maquillista Y fue Facundo Me acuerdo Entrevistarme Porque yo hacía Un programa con Facundo Y este Y Monce También estuvo Acompañándome Y yo Pues que nadie me viera Y eso que estaba Tapadísima Porque yo salgo Con un látex Pintado O sea Es como un Painting En mi cuerpo O sea Realmente No estaba Totalmente desnuda ¿No? Pero Pero estaba ese rollo ¿No? De que Ay no Que no me vea nadie Y después Como que empecé A conciliar Con mi cuerpo Y decir ¿Qué tiene? Es un cuerpo Oye Recuerdo que Hace poco En el programa de radio Llegaste a platicarme De un podcast Creo que se llamaba Adicta Por toda esta situación Que habías vivido Con Jonathan Islas Mucha gente No sabe Todo lo que pasó O que situación hubo ¿Qué pasó? Ay no Pues ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se alteró El muchacho Es que yo ya la veo Desde Veo esta situación Desde un lugar Con mucho humor ¿Sabes? ¿Por qué? Porque Para mí Jonathan Es Y va a ser Mi gran maestro Un gran maestro De vida No él Sino la situación Que él provocó Y a dónde Me llevó Esa situación Ha sido Y la capacidad Que tuve yo también De darle la vuelta Y de asumir Con responsabilidad Y de crecer Con esto Y de poder crear Este podcast Pues yo no tengo Más que agradecimiento Por esta situación ¿Qué pasó? Que terminamos La historia es así Brevemente Terminamos Una relación Él y yo Él en ese momento No lo aceptó Ese día Estoy yo en una fiesta Él va a la fiesta Donde no es invitado Va y provoca Un ascierto De situaciones Que a mí me incomodan Muchísimo Trato de tomar un taxi Se me sube al taxi Ahí de ahí Este Me bajo yo de ese taxi Me tomo otro taxi Llego a mi casa Viene a mi casa Conmigo en el mismo taxi Porque ya el segundo taxi A mí me dio pena Bajarme otra vez Y que la gente me viera ¿Por qué? Porque mucha gente Podrá decir Y te revictimiza No, pero ¿por qué no Le llamaste a la policía? Pues ¿por qué no? Porque a uno le da pena ¿Sabes? Porque te Fíjate que tonto es uno Pero te da vergüenza Que seas una figura pública Y que estés en una situación así O que tengas una pareja Que te está celando O que tengas una pareja Que te está agrediendo Como que tú quisieras Que nadie se diera cuenta De eso ¿Sabes? Claro Eso nos pasa a todos Y nos pasa a todos Es como de cállate No, ahorita en la casa hablamos Ahí está ese dicho Que todos nos reímos En la casa hablamos ¿No? Y en la casa Y si además Si alguien viene con alcohol O algo así Sabes que no puedes controlar Y en la casa No sabes cómo te va a ir ¿No? Y bueno Total que Para no hacerte el cuento largo Yo aguanté una situación Donde yo le pedí Varias veces Que se fuera a la casa No se fue Aguanté toda la noche En la mañana siguiente Discutimos Nos peleamos Él me falta al respeto Con una agresión verbal Y me empuja Y yo al empujón Respondo con un golpe Perdón En algún momento O quizá me estoy confundiendo Cuando te empuja Tú estabas cerca De un barandal O algo así Y arriesga tu vida O sea ¿Corre peligro tu vida más bien? Pues mira Si yo hubiera sido más alta Sí Definitivamente Lo que pasa es que A mí el barandal Me llegó aquí A la mitad de la espalda ¿Sabes? Entonces Sí Es un barandal De cristal Y yo lo golpeo Yo no conozco Mis derechos Yo obviamente Me siento culpable Porque yo le pegué O sea Defendiéndote Claro Lo golpeo en la boca Y se le abre la boca Pero se vieron en los videos Y entonces Él empieza a hacer un escándalo Y a decir que yo lo golpeé Porque hizo en redes sociales Claro Él agarra Y hace esto Esta denuncia Pública Donde dice Es que me pegaste Y mira Y Fabiola Es una adicta Y toma Y fuma Y no sé qué Y entonces Empieza a decir Yo en ese momento Yo no sabía A dónde meterme Yo quería decir Trágame tierra Yo nunca había estado Envuelta En una situación De Como de De escándalo Y sobre todo Donde Aparte Yo sin conocer mis derechos Yo decía Pues es que sí O sea Él me aventó Y yo le pegué Pero fíjate Cómo estamos condicionadas Las mujeres Que hasta el responder a algo Claro Te hace sentir mal Si te estás defendiendo Exacto Esa legítima defensa Además de una persona Que ya le habías pedido Que se fuera Que se fuera Y que está dentro de mi casa Entonces yo dije No puede ser ¿Qué? Entonces Yo no iba a hacer nada Yo la verdad Yo quería que me tragara la tierra Y yo no iba a hacer nada Yo le hablé todavía a él Le dije que por favor Que parara ya Y me dijo No voy a parar Entonces a mí Todo el mundo me dice Fabiola ¿Qué vas a hacer? Y yo nada Yo lloraba 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 Y en eso Pues voy Me recomiendan Me dicen Por favor Ve y denuncia Tú también Lo que tú viviste Y bueno Ok Voy Denuncio Pero yo seguía Con este rollo De no le quiero hacer daño ¿Sabes? O sea Era Yo ahí todavía No entendía Y no entendía Tampoco Mi relación Con él Qué tan tóxica Había sido Y Y qué tanto Lo quería Porque se vuelve tóxica Pero realmente También lo quería Porque yo no quería Hacerle daño a él Públicamente ¿No? Y cuando veo Que O sea Pasa todo esto Y se crece Y dije Bueno pues ya Y lo fui enfrentando Y dije Bueno ¿Sabes qué? Yo lo quiero enfrentar Desde un lugar responsable Y desde entender Lejos de señalar Y decir Tú Tú fuiste Tú me hiciste ¿No? Decir Tú ¿Por qué estás con alguien así? Tú ¿Por qué permites esto? Tú Fabiola Tú Fabiola ¿Por qué permites esto? Tú Fabiola ¿Por qué estás en una relación así? Y lo más importante Y lo que más me ayudó A descubrir esto Es Tú Fabiola ¿Te amas a ti misma? Tú Fabiola ¿Sabes lo que es el amor? Imagínate O sea Llevaba años Enamorándome De otras parejas Teniendo relaciones Que la verdad Tuve relaciones muy buenas Pero cuestionándome Por primera vez Lo que era el amor Para mí Claro Yo me acuerdo La relación con Víctor González Fue una relación preciosa Sí La relación que tuviste Con el papá de Sofi O sea Sí Pero de repente Uno Atienen unas Y se equivocan otras Pero también te das cuenta Que no Tampoco Tenía una percepción Del amor Yo también Muy tóxica ¿Sabes? Y eso lo he tenido Que ir sanando Y eso lo he tenido Que ir enfrentando Entonces Por eso te digo Para mí Fue una gran lección de vida El haber vivido Esta Haberlo enfrentado Y haberle dado La vuelta Y no solamente eso Sino que Me diera la oportunidad De crear este podcast Donde como él me dice adicta Y como yo me sentía Tan avergonzada De ser adicta De darle la vuelta Y enfrentar la vida Como la he enfrentado siempre ¿Y si lo eras? Y con una verdad Claro que sí Todos lo somos Todos somos adictos a algo O sea Creo que todos Estamos trabajando Alguna adicción Claro Y somos adictos O al trabajo O al sexo O al cigarro O al alcohol O a alguna sustancia Ya sea para dormir O para no dormir ¿No? ¿Qué tal la gente Y todas las bromas Que hacíamos antes De arribotril No sé qué O sea Eres adicta O sea Todos tenemos una adicción Y entonces decir esto marro Y decir Sabes que En lugar de echar las culpas Para enfrente Exacto Yo voy a ver ¿Qué puedo hacer yo? Yo voy a ver ¿Qué puedo hacer yo conmigo? Qué inteligente Y voy a ponerme De ejemplo En este podcast Junto con mi psicóloga Para que veamos Qué chingados tengo ¿No? Wow Entonces Ahí creo adicta Y sobre todo También para narrarles O irles contando Que sea una herramienta De cómo te puedes defender De a qué tienes derecho Y a qué no De qué es O sea De Qué es la violencia De enseñarles Lo que es el violentómetro De también O sea De darles más herramientas A las mujeres Entonces creo esto Y la verdad es que Me empieza a ir muy bien Con el podcast Pero me empiezan a mandar Muchos mensajes Pidiendo ayuda Y ahí yo me empiezo A angustiar mucho Porque pues yo no soy Terapeuta Y yo me empiezo A angustiar Porque yo digo ¿Yo cómo te ayudo? Y a mí Yo soy una persona Muy sensible Entonces Como que dije Voy a parar Mi proceso duró Aproximadamente Más de un año Ya no No he grabado El último podcast Que O sea Porque llevo dos años O no sé cuánto tiempo Sin hacerlo Pero quería Volver a hacerlo Junto con mi psicóloga Para darle cierre A retomarlo Sobre todo Darle un cierre De lo que pasó De que un año y medio Casi dos años después ¿Cómo está? La resolución Y ok Existe la reparación Del daño Se me paga Una cantidad De reparación Del daño Sí porque O sea Legalmente ganaste El caso Exacto Y bueno Sobre todo eso Que sí se puede Que es lento Es muy lento Que hay Que hay mucho Que aprender También Si te atreves A denunciar Hay mucho Que aprender ahí Y es Y acaba siendo Un proceso También De mucho crecimiento Personal Entonces Pues no sé Yo por eso Lo recomiendo ¿Te has puesto A pensar Lo orgulloso Que debe estar Tu hermano Hoy de ti? De esa niña De esa niña Que chiquita Que llegaba A tomarle el dedito Para poder Sentirse segura Con él Y de lo que hoy Él me lo dijo Una semana Antes de morir Entonces Yo estoy tranquila Con eso No sé No sé qué pensar No sé Me gustaría pensar Que nos volveremos A ver en otra vida Con los seres Que ya no están Pero tampoco lo sé Porque también Igual y si Esto se acaba Y se acaba Y hasta ahí Llegamos Entonces Y también está bien Entonces Lo que Yo me quedo Con lo que Las experiencias Aquí en vida Y qué bueno Que me Tuve la oportunidad De escuchárselo a él Decírmelo en vida Y estoy muy contenta Muy satisfecha Con mi vida Y muy agradecida Con todos Y con todas las lecciones Y con todos mis hombres Maravillosos De los que me he enamorado Claro Y todos los que me han enseñado Porque todos La verdad es que hoy Digo Todos han sido maravillosos Todos me han dejado Muchas experiencias Y Y el otro día Que también me preguntaron Por él Por Jonathan Dije La verdad Es que ha sido Mi gran maestro Y le tengo Le agradezco Esa 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 adversidad Y esa situación Que tuvimos que vivir juntos Y agradezco muchísimo Que Haberla Tenido que enfrentar Y Y yo te quiero dar Un Un detalle Así unos Kleenex Yo te quiero Unos Kleenex No los Kleenex Los voy a estar yo Ay qué bonito Gracias Gracias por Por esta entrevista Gracias por Por compartirme Tú también Tus 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 experiencias Y creo que Eso es una Hermosa manera De No solamente Como bien lo dijiste De inspirar a la gente Todos Todos Nos toca Aquí nadie se salva Claro Aquí venimos todos La vida es una gran escuela Estoy de acuerdo Hay que Hay que aprenderle Muchísimo Entonces Hay que vivirla Para aprenderle también Pues en esta En esta escuela Te quiero dar tu medalla De graduación Porque Tengo algo Que creo que representa Muy cañón Lo que hemos escuchado Hoy en toda esta plática Y lo que yo ya había visto Pero quizás no tan profundo O no tanto Y es Es un detalle De De un De una figura Que es algo muy sencillo Pero muy importante Es Es un pequeño búho Y como tú sabes Los búhos Representan la sabiduría Sí Y lo que yo Siento Que tú has aprendido En esta vida Es Es impactante O sea Me sorprende Quiero que cada vez Que veas este búho Cuando te lo pongas Pienses En esa niña Que tuvo que aprender A vencer los miedos Y los venció Que tuvo que aprender A darse cuenta Que la oscuridad No iba a haber A pesar del miedo Y de la imaginación Porque somos muy imaginativos De esa niña Que tuvo que enfrentar A aprender Que su carácter Y quizá el carácter De su mamá No eran compatibles En un momento Y que tuvo que aprender A sacarlo adelante De esa niña Joven Que a los 15 años Decidió salir adelante Y salió adelante Y primero estuvo doblando Suéteres Y después vendiendo Tiempos compartidos Y después Teniendo que aprender Cómo rifársela En un bar Y salir adelante Y después estudiar Y después ser actriz Y después tener A una hija En un momento complicado Porque la vida te jugó O sea Imagínate el aprendizaje De esto Es por un lado Viene una vida nueva Y por un lado Se va la vida De la persona Que me dio Esta vida en conjunto Y tener que aprender eso Y hace rato Que decías Nunca había escuchado Una amiga mía Y no lo sabía La verdad Que hubiera tenido Ese problema De cómo saco A mi hija adelante Cómo pago un parto Y cómo lo saco adelante Y cómo veo Cómo me hago equipo O sea Siempre has resuelto Siempre has resuelto Has aprendido a resolver A resolver A resolver A resolver Y aprender Y aprender Y aprender Y hace rato Dijiste algo muy lindo En el corte Que yo te estaba Platicando algo Me dijiste Vámonos por el resto De nuestra vida Vámonos por la otra mitad Y quiero decirte Que en esta otra mitad Tienes esta Gran sabiduría Que tú solita Te aprendiste Que tú solita Te forjaste Y que tú solita Te enfrentaste Y aprendiste Porque esto Nadie 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 Te pueden quitar El dije Te pueden quitar Un trabajo Te pueden quitar Una oportunidad Pero lo que has aprendido Nadie Nadie te lo quita Y la verdad Me da muchísimo gusto Ay qué bonito Y te lo quiero poner Y te lo quiero poner Pero no sé Cómo se ponen Ay te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero y te admiro mucho Mucho Fabiola Gracias Gracias ¿Tú sabes cómo se abre? A ver No sé Pero ahorita vamos a investigar A ver hermanito Seguro vas a ver Cómo se abre ¿No? No Ah que la canción ¿Cómo vamos a...? Bueno no me importa Es de tornillo Claro Es de tornillo Entonces déjame poner Mira Es de... ¿Sí? ¿Sí es de tornillo? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? No No Es que ya no veo Yo tampoco Esta otra mitad Lo vuelve uno sabio Pero ciego también Por favor La izquierda En la del corazón La que tú quieras Quiero que cada vez Que la veas Mi querida Fabiolita Te acuerdes De todo lo que has aprendido Y de todo lo que eres hoy Que te hiciste Ay qué bonito Mi buhito Me voy a acordar Cada vez que lo vea Está divino Muchísimas gracias De nada corazón De nada Y felicidades Muchísimas gracias Felicidades por esta vida Tan linda Tan inspiradora Y yo te agradezco mucho Aunque Nos tenemos que procurar más Que seamos amigos Y que tenga yo La gran oportunidad De conocer Y de aprender De una mujer De tu nivel Muchísimas gracias Gracias corazón Muchas gracias 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 Y a ustedes Muchas gracias Estoy seguro Que en esta plática Hubo muchísimas cosas Que a todos Nos inspiraron Y que a todos A todas Absolutamente A todes A todos Nos ayudaron Así es que bueno Gracias Los quiero muchísimo Gracias por sus mensajes Gracias por sus comentarios No saben cómo los agradecemos Los leemos Le decía yo a Fabiola Yo le voy a pasar los comentarios Que ustedes escriban Se los paso directo Luego yo los leo Luego los contesto Y gracias por tanto amor Y tanto cariño Y por estar tan presentes De todo el mundo De todos lados Muchas gracias Gracias Fabiola Gracias Chao Gracias Un EFONI limitado presentó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!